Queridos hermanos, todo cambió en la vida del apóstol San Pedro, cuando recibió a Jesucristo en su barca. La barca, mis hermanos, es una imagen preciosa de lo que es la vida humana. Porque la barca representa al viajero, que tiene que salir, pero que espera llegar al puerto. La barca representa la vida, porque a veces el mar está tranquilo, así como hay días tranquilos. Otras veces el mar está en tormenta, así como todos tenemos días de tormenta. La barca representa la vida, esa vida que se va consumiendo día tras día. Cada uno tiene su barca. Yo no puedo vivir tu vida, tú no puedes vivir mi vida. Esta barca era la barca de Pedro, y es imagen de la vida de Pedro. Cada uno tiene su barca, y no hay momento más importante que aquel en el que Jesús te dice, quiero entrar a tu barca, quiero estar en tu barca. Hermanos, invitemos a Jesucristo, invitémosle para que venga a nuestra casa y a nuestra vida. Invitémosle para que se suba a nuestra barca, invitémoslo. Jesucristo, subido en nuestra barca, ¿qué hace? Jesucristo, predica, derrama con abundancia su sabiduría, y radia esa luz incomparable que solamente Él tiene. Cristo, desde aquella barca de Pedro, llenó de luz y llenó de vida a una gran multitud. La barca de Pedro quedó convertida en un púlpito santo, y desde ese púlpito, el predicador de predicadores, el maestro de maestros, Jesucristo, y radió su luz. También eso hemos de pedirle nosotros al Señor. Segunda sugerencia. La primera es, invita a Cristo a tu barca. La segunda es, haz de mi vida un púlpito. Pedro no habló, simplemente prestó su barca. Era Cristo quien hablaba. Y desde la barca de Pedro, la palabra de Cristo llenó de luz, de consuelo y de vida a toda esa multitud. Hermanos, hemos de hacer de nuestras vidas púlpitos. El púlpito debe ser humilde. El púlpito no debe brillar para oscurecer al predicador, sino para levantarlo. Así debe ser nuestra vida. Nuestra vida convertida en púlpito es lugar donde Cristo brilla para llevar luz a otras personas. Observa que la luz no sale del púlpito. La verdad no sale de ese pedazo de madera o de otro material que sea. Es la predicación la que le da valor al púlpito y no lo contrario. Es Cristo el que le da valor a la barca y no lo contrario. Nosotros hemos de aprender a ser púlpito y que Cristo subiéndose a nosotros, incluso pisando nuestro orgullo, irradie su luz a otras personas. El que tiene que brillar es Jesucristo. Esta es la lección que efectivamente nos dan los santos. Así, por ejemplo, San Pablo podía decir, Ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. El que así se expresaba a mis hermanos, estaba mostrando que él era el púlpito y que el que tenía que brillar y destacarse es Jesucristo. La barca representa la vida, la barca representa el púlpito, pero la barca también representa aquel campo, aquello que yo considero mío. Esa barca era lo más precioso, seguramente, que tenía Pedro, humanamente hablando. En esa barca, Pedro sentía que mandaba. Esa era la barca donde Pedro tomaba sus decisiones. Podemos decir que ese era el espacio de su dominio. Ahí mandaba Pedro. Voy a utilizar otra comparación. Esa barca era el pequeño reino de Pedro. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un pequeño reino. Son pequeños nuestros reinos. Cada uno tiene uno. A veces tu reino es una habitación. A veces tu reino es una casa. A veces tu reino es la oficina. El taller donde tú trabajas. Yo miro a los profesores, porque yo mismo soy profesor. Yo doy clases en la Universidad Santo Tomás en Bogotá. Y muchas veces, al escuchar a los profesores, o al verme a mí mismo, me doy cuenta que mucho profesor en el aula de clases se porta un poco como el rey en su reino. Es decir, la manera como el profesor despliega su conocimiento, la manera como hace brillar su ciencia delante de aquellos estudiantes, da toda la impresión de que esa es la barca donde él dispone las cosas. El buen profesor va llevando a los estudiantes, así como el capitán de la barca va llevando a los barqueros o a los pescadores. Lo que quiero decir es que la barca es el lugar donde tú mandas. Y la barca de Pedro era el lugar donde él mandaba. Mis hermanos, bien he dicho, mandaba, porque ahora se subió otro capitán. Cuando recibes a Cristo en tu vida, te pido un favor. No lo recibas como pasajero, acéptalo como capitán. A veces uno quiere recibir a Cristo en la vida, pero uno lo quiere recibir únicamente como pasajero. Para que me acompañen, sobre todo si se presentan problemas. A veces queremos recibir a Cristo, pero no como capitán, sino como mecánico. Haciendo una comparación con otro vehículo, que es el automóvil, mucha gente quiere a Cristo, pero lo quiere como mecánico. Para que Cristo me repare lo que por ahí se me vaya dañando. Tengo una enfermedad, que Cristo me sane. Me sale mal algo, que Cristo lo enderece. Y así sucesivamente. Pero resulta que Cristo, aunque tiene todas las virtualidades del pasajero y del mecánico, y sabe reparar barcas y automóviles, Cristo quiere ser capitán en tu vida. Porque solo Cristo sabe, donde se encuentra lo que tú has estado buscando. Y así surge la tercera invitación. ¿Ustedes están llevando a la cuenta las invitaciones? Sí, porque son gente atenta. La primera invitación era, voy a invitar a Cristo a mi barca. La segunda es, voy a ser púlpito para que Cristo irradie su luz a mis hermanos. La tercera es, voy a pedirle a Cristo que Él sea el capitán. ¿Por qué a mí me conviene que Cristo sea el capitán? Respuesta. Porque Cristo sabe dónde están los peces. Pedro había puesto su mayor y mejor esfuerzo. Había pasado la noche bregando, dice la traducción que hemos oído. Había pasado la noche en labor y trabajo. Se había esforzado. Había utilizado todas sus estrategias. Ahora vamos a hacer esto. Ahora nos vamos para tal parte. Y mientras tanto avanzaba la noche y el cansancio agotaba. Todavía en la madrugada, Pedro hace sus últimos intentos. Lanza la red por última vez. Con un hilo de esperanza saca la red. Nada. Con semejante trasnocho tan bárbaro. Aparece un predicador en la playa que se llama Jesús de Nazaret. Al pobre Pedro se le dañó hasta el descanso. Porque Cristo le pidió la barca para que fuera púlpito. Entonces me sirve que Cristo sea capitán. ¿Por qué me sirve? Porque Cristo sabe dónde están mis peces. Porque Cristo sabe dónde están las alegrías que yo he anhelado. Porque Cristo sabe dónde está la fecundidad por la que yo he suspirado tanto. Mi fruto está ligado a Cristo. Si yo le permito a Cristo ser el capitán. Cristo. Cristo hace su obra. Hay una canción carismática que esa no es tan vieja como yo. Hay una canción que dice gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Si conoces esa canción, ¿no? Y es una canción muy bonita. Ese gozo de ese cantante con el que nosotros nos identificamos. Ese gozo que es los peces de él. Yo buscaba el gozo, pero lo buscaba donde no lo había. Como Pedro buscaba los peces donde no estaban. Necesito que Cristo sea mi capitán. Porque Cristo es el que sabe dónde está el verdadero gozo. Cristo es el que sabe dónde están los peces que yo he buscado. He buscado la paz. Por eso me puse a practicar yoga durante 14 años. Hasta lograr acomodar el tobillo en la nuca. Después busqué la paz. Con el incienso. Llené mi casa de inciensos aromáticos. Pero el asma se me puso peor. Duré con los inciensos 11 años. Después me volví budista. Después entré en la nueva era. Después me volví ateo. Después estuve en la filosofía. Esas son las historias que uno oye. Finalmente a los 106 años de edad descubrí que gozo, gozo, gozo yo quería. Pero lo buscaba donde no lo había. Yo lo estaba buscando donde no era. Ahí no me va a aparecer el gozo. Eso que yo buscaba. Esa paz que yo buscaba. No la voy a encontrar ahí. Pero ahora que se ha subido el nuevo capitán. El nuevo capitán me da una orden inesperada. Algo que a mí no se me había ocurrido. Me dice vete a la parte honda. Remamar adentro. Pero este capitán sí sabe. Y este capitán es el que me lleva a lo que yo buscaba. Como este capitán me ama. Este capitán me ayuda a encontrar lo que yo verdaderamente necesitaba. Aunque él es el capitán. Es capitán que me ama y me ayuda a encontrar lo que yo estaba buscando. Lo que yo en realidad necesitaba. ¿Qué le sucedió a Pedro? Cuando Pedro se da cuenta que clase de capitán es este. Pedro se humilla. Se da cuenta. Esto es otro nivel. Esto es otro nivel. Esto supera mis expectativas. Esto es mucho más. Esa sensación se llama desbordamiento. Pedro se siente desbordado. Abrumado. Por encima de todo lo que se había imaginado. La gente nos dice el evangelista San Marcos en el capítulo 8. La gente en el colmo del asombro decía. Todo lo ha hecho bien. Que en griego suena. Que en griego suena. Calos. Panta. Pepoyeken. Todo. Todo lo ha hecho bien. Esa sensación. Esa sensación de asombro máximo. Esa sensación. De desbordamiento. Es como una luz. Una luz poderosísima. Que revela la grandeza de Dios. Pero que también revela. La pequeñez. De Pedro. Esa luz muestra la santidad de Dios. Y el pecado de Pedro. Y aquí hay otra lección para nosotros. La misma luz que muestra. En donde está la santidad. Es la luz que muestra. Cuán pecadores somos. Como diría mi amiga de Siena. Santa Catalina. El descubrimiento. De quien es Dios. El verdadero descubrimiento. De quien es Dios. Es inseparable. Del descubrimiento. De quien soy yo. Lo mismo le pasó a Isaías. En la primera lectura. Cuando Isaías descubre. La inmensidad. La grandeza. La santidad de Dios. Descubre también. Soy un hombre. De labios impuros. Que habita en un pueblo. De labios impuros. Descubrir la grandeza de Dios. La pureza de Dios. Y la santidad de Dios. Y descubrir nuestra bajeza. Nuestros egoísmos. Nuestras mezquindades. Y pecados. Es una y la misma cosa. Es inseparable. Es inseparable. El conocimiento de Dios. Del conocimiento. De nosotros mismos. Y con mucha frecuencia. El descubrimiento. De mis llagas. Como diría San Agustín. El descubrimiento. El descubrimiento. De mis miserias. Me conduce al descubrimiento. De sus misericordias. Y con mucha frecuencia. El descubrimiento. De sus bondades. Me permite descubrir. Mis egoísmos. Y maldades. Y por eso. Según el gran San Agustín. Y según la doctora de Siena. Se da una especie. De círculo virtuoso. Que va entre Dios. Y el hombre. Descubro mi miseria. Pero no me hundo. Porque descubro su misericordia. Descubro su bondad. Pero no me embanesco. Porque descubro mi pecado. Y mi maldad. Descubro así mi miseria. Con lo cual descubro su misericordia. Y así descubro su bondad. Que me revela. Lo pequeño. Lo egoísta. Lo incompleto que soy. Pero al descubrir mi miseria. Otra vez descubro su misericordia. Y el círculo sigue. Según estos grandes autores. Como Santa Catalina de Siena. Y como San Agustín de Hipona. La vida cristiana es ese círculo. Cuarta invitación. Espero que se acuerde las otras tres. Porque no se las voy a repetir. Cuarta invitación. La cuarta invitación es. Entremos en el círculo. Círculo virtuoso. No todos los círculos son viciosos. Entremos en el círculo virtuoso. Del conocimiento de nuestra miseria. Elevémonos al conocimiento de su misericordia. Y del conocimiento de su bondad. Descendamos al conocimiento de nuestros egoísmos. Incoherencias y pecados. Para luego pasar del conocimiento de nuestras miserias. A sus misericordias. Y así sucesivamente. Cuarta invitación. Espero que usted pueda reconstruir las cuatro invitaciones al salir de aquí. Si usted ve que no se acuerda de las cuatro invitaciones. Van a ser cinco en total. Si usted no se acuerda de las cinco invitaciones al salir de aquí. Y pregúntele a su vecino de puesto. Pero no ahora. Para que usted se lleve para su casa. Ese tesoro. Que nos ha traído la liturgia el día de hoy. Entonces Pedro queda desbordado. Y humillado. Desbordado por la grandeza de Dios. Humillado por su pecado. ¿Qué pasa cuando una persona ha descubierto que Dios es grande y compasivo? Y que nosotros somos pequeños. Pero capaces de conversión. Esos son los dos descubrimientos que hay que hacer. Se los repito. Concéntrese por favor. Trate de grabar en esa cabeza. Dígale al Espíritu Santo. Dios mío. Que se me grabe todo. Todo Señor. Descubrir la grandeza del Señor. Y descubrir la pequeñez nuestra. Descubrir la grandeza sin vanidad. Y descubrir la pequeñez sin desesperación. Ahí está la clave. Y ahí nos vamos acercando a la quinta invitación. Son cinco. Por favor no llegue a su casa sin acordarse las cinco invitaciones que le he hecho hoy. Entonces la quinta ¿Cuál es? La quinta es. Que cuando usted descubre la grandeza de Dios sin vanidad. Y usted descubre su pequeñez y miseria sin desesperación. Entonces usted está listo para una vida nueva. Y en esa vida nueva el Señor ya puede llamarlo a usted y ya puede contar con usted. ¿Usted quiere que Dios cuente con usted? Por supuesto que sí. Clarísimo. ¿Usted quiere ser servidor del Señor? Claro que sí. ¿Qué se necesita para ser servidor del Señor? Haber pasado muchas veces por el círculo virtuoso. ¿Cuál es el círculo virtuoso? Descubrir la grandeza de Dios sin que ello nos lleve a vanidad. Yo sé mucho. He aprendido mucho. Tengo mucha teología. Yo ya sé todo. Tengo gran experiencia. Así no es. Descubrir la grandeza de Dios sin vanidad. Y descubrir la miseria mía sin desesperación. Porque si descubro mis miserias y me hundo en la desesperación, en la amargura o en el cinismo, perdí. Descubrir la grandeza de Dios sin vanidad. Descubrir la pequeñez de mi alma sin desesperación. Y prepararme para escuchar el susurro de Dios que me llama. Y a que me llama Dios. A una vida nueva. Y esa vida nueva es una vida de servicio a Él. Y es una vida fecunda. Ahora ya no vas a recoger peces. Ahora vas a pescar hombres. Serás pescador de hombres. Esas son las cinco invitaciones. Usualmente yo presento un resumen de las invitaciones al final. Pero esta vez no lo vamos a hacer porque usted las ha grabado profundamente. Entonces usted guarde esas cinco invitaciones. Llévelas a su casa. Haga las suyas. Y gócese. Porque una vida nueva está a punto de empezar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!